Acá tengo, atención, un gran cartucho que hace mucho lo andaba buscando Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games Vamos con Cacerías Gamers, señores, al fin, cacerías, cacerías Apareció de todo, de todo un poco y a muy buenos precios, así que estoy muy contento chicos Primero vamos a empezar con unos cambios, estos fueron cambios que hice de juego Playstation 3 Este que bueno, solamente se juega online, pero bueno, vamos a tenerlo ahí para la colección Perfecto estado, este en realidad lo quisieron cambiar porque bueno, este chico lo compró y no tenía internet Así que, ¿cómo que se lo compró al rolete? También tenemos este, Carlos Dutti Costs Está muy lindo, también lo hicimos por un cambio, ¿no? Recuerdo que juego entregué Uno de los que tenía repetido y me dieron este No sé si viene con el manual, a ver Una publicidad, no es el manual, es una publicidad Y acá viene el disco en perfectas condiciones, ya probado y todo Después tengo estos juegos, 50 pesos estos dos juegos de Carlos Dutti para PC Obviamente son piratas, son copias, pero están en perfectas condiciones y al precio, bueno, genial Ahí pueden ver, disco 1 y disco 2, así que están listos Estos son como para ver si los revendo o por algún regalo por ahí, ¿por qué no? Vamos a ver, conseguí un par de juegos de Playstation 2 originales, amigos Estoy contento porque aparecieron algunos juegos de Playstation 2 originales nuevamente Y son los siguientes Socom 3 Socom 3, que está en perfectas condiciones Me costaron 100 pesos cada uno los juegos originales de Playstation 2 Se los compré a mi amigo Pablo Gómez Mirá, está impecable el disco, está impecable Bueno, está la cajita ahí con el logo de Playstation Acá está su respectivo manual del juego Está buenísimo Bueno, ahí está entonces Un primer juego Después apareció este también Este nunca lo he jugado, la verdad no lo conocía No viene con el manual, pero viene acá, mirá Para poner la memoria Acá está el disco también en perfectas condiciones Así que, contentos con juegos que se agregan a la colección de Playstation 2 Secret Agent Clank Dice por acá Este también nunca lo he jugado, nunca lo he probado Pero se ve bueno chicos, se ve bueno Así que, ya le vamos a dar una buena probada ATV Así es, ATV Oxford 44 Que ya les voy a contar Mirá, acá viene con su manual El disco también en perfectas condiciones Así que, otro juego más original Que les cuento Estos dos juegos ya los tengo originales Pero Los tengo en peores condiciones Por ejemplo, este La portada es una Esta empresa por mí acá en casa Venía sin el manual El que tengo yo Este otro que tengo también lo tengo en peores condiciones Sin el manual Así que, bueno Es más, se los voy a mostrar porque los tengo acá Acá a mano Bueno amigos, acá está Acá están los otros que tenía yo justamente en la colección En peores condiciones Como les digo Lo tenía con esta caja azul Que la conseguí aparte Y sin el manual Así que este va a ir a la venta Igual que este, ¿no? Este que Está un poquito Más En peores condiciones Podemos decir Así que, bueno Estos dos irían a la venta Y estas nuevas versiones que conseguí Que están mucho mejor Obviamente a la colección De Playstation 2 Seguimos Seguimos Y continuamos Porque desde este lote también venía Este juego de Xbox No tengo esta consola Pero que sabes si algún día la tengo, ¿no? Y a 100 pesos Porque decirle que no A Battlefield 2 Un juegazo, brothers Juegazo también Con su respectivo manual Perfectas condiciones El disco Así que Para echarse unos buenos vicios Con uno de los grandes juegos Y la competencia, ¿no? De Call of Duty Y acá este De Wii Este me lo dejó en 20 pesos Es un juego copia Para Wii Que justamente Lo compré Porque tengo intriga De probarlo De mi Wii Que tengo pirateada Que supuestamente Tengo que conectarle Una lectora De CDs USB Y bueno Y ahí probarlo Así que Veremos, ¿no? Veremos, veremos Hacemos la prueba seguramente En algún video, chicos ¿Qué más tengo por acá? Este Joystick Para PC Y también funciona Con OTG Conectado a un celular A una tablet También funciona perfecto Este me salió a 200 pesos Es usado Obviamente Pero Está en perfectas condiciones Funciona todo Pero todo perfecto Muy al estilo De PlayStation 2 Así que bueno Este seguramente Para la reventa Haremos una ofertita Por ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos más Más, más, más Más Que tenemos más Dame un poco más Tengo este cartucho De fútbol Fútbol argentino 98 Que sí Ya me advirtieron Que bueno Arranca Jugás unos minutos Y luego se tilda El juego Pero bueno Vamos a probarlo Se merece una oportunidad O también le podemos Hacer una limpieza A ver si lo podemos rescatar Este Mortal Kombat 2 De NES O de Family Ahí está su Su plaqueta Vamos a probarlo luego Aguante Los cartuchos de Mortal Kombat Por Dios Este 4 en 1 Que este lo compré Por el de Tommy Jerry Que ustedes ya saben Que es muy especial para mí Este otro cartucho Que ya es más de los 90 Que me dijo Que este es un juego raro Y este también Así que bueno Me dio intriga de probarlos Así que Compré este lotecito También que traía Este cartucho Que también me decía Que bueno Son juegos extraños Vamos a probarlos Merece la pena probarlos Así que A muy buenos precios Todo esto 100 pesos Nada más Todos estos cartuchos Tan solo que 100 pesos me costó Vamos con más Acá tengo Atención Un gran cartucho Que hace mucho Lo andaba buscando Ahí está Super 109 En 1 de Sega Genesis Brothers Así que También se merece Un gran video Sabemos que hay muchos Hay en internet Videos de este cartucho Pero bueno Nosotros vamos a hacerlo Al propio estilo De Spino Games Claro que sí Así que muy contento De tener esta reliquia Este gran cartucho Que sabemos Que viene con En realidad viene con una consola No viene suelto Pero bueno En este mercado En esta Argentina Viste Abren la caja del Sega Te venden el cartucho aparte Y la consola aparte Pero bueno Lo conseguí 800 pesos Me lo dejó mi amigo Pablo Gómez Así que excelente Le agradezco Les mando un saludo grande Así que estoy Super 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 Contento Con esta compra Chicos Bueno Procedemos A más Esto fue un cambio También Este Playstation 2 A ver Si lo puedo correr Perdón Este Playstation 1 La primera versión Acá como lo pueden ver Tiene sus años Está todo rayado Manchado Ahí está un poco Esteñido Está muy maltratado Se nota que le dieron Paliza Le dieron bastante duro Con el vicio Es el que tiene El puerto paralelo Que a través de este puerto Se puede hackear Así que se puede poner Una tarjeta SD Una Everdrive Quien dice Que bueno No se consigue acá en Argentina Pero vamos a ver Que hacemos Con esta consola No sabemos Si funciona También va a ser Una sorpresa Para otro video A ver si La podemos Desarmar Limpiarla Hacerla funcionar Así que Bueno Esta la Cambié por un par De cartuchos De Family Que tenía yo Repetidos En la colección Los puse a vender Pero bueno Me ofrecieron esta consola Y me pareció interesante Para el video Así que Procedí A aceptar El cambio Así que Brothers Lo iremos a probar Esperemos Que nos vaya Muy pero muy bien Con esto Corremos esto Por un costado Y buscamos más 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 Apareció un joystick También A tan solo 100 pesos Este joystick De Atari Es una copia Si no trae el logo De Atari Acá en el conector Pero me viene genial Porque De la Atari Que yo tengo Solamente venía Con un solo joystick Y ya le está fallando Este botón Al que tengo yo Seguramente le haremos Una reparación también Motivo para otro video más Que saben Bueno así que Tenemos este joystick Este control Para que bueno Tener los dos Tener el parcito Para nuestra Atari Brothers Bueno también Apareció Tan solo por 100 pesos Este lote De joystick De PlayStation 2 En el cual Viene uno Original Como acá lo ven Que miren Se mueven las dos palancas Eso es porque Le falta un tornillo Debajo Detrás Este Joystick original De PlayStation 2 Y venían Tres Que son copia Venía este Creo que es de Noda Ah no Bueno Esta marca también Súper conocida Que fabrica también Muchas cosas Para PlayStation 2 Ahí estamos Habría que probarlos A todos Me dijo que sí Que algunos tenían Unas pequeñas fallas Pero bueno Seguramente con una pequeña limpieza Se harían Tengo otro más acá Miren ustedes Otra vez la marca Y bueno Este es un Formato medio extraño Medio largo ¿No? Medio grandote Este joystick Pero bueno Ahí está Vamos a ver luego Si funciona o no 100 pesos por los 4 O sea que 25 pesos cada uno Aquí está el otro Este que marca es Este es Noda Mirados Este es Noda Este se Se siente bien al tacto Bueno amigos Vamos Con más Vamos con más Corremos eso Un costado Bueno Están solo 50 pesos Miren lo que me dio Pablo También para hacer otro Vídeo más ¿Por qué no? Miren todas estas Plaquetas de Sega Estas son de Sega Puras plaquetas de Sega Estas son de Family Acá hay plaquetas de Sega Y acá hay más Mirados Tenemos este protector de cartuchos Y acá un montón de plaquetas De Family Que obviamente nos da mucha intriga A ver Que tesoros habrán dentro ¿No? Cuáles funcionan Cuáles no Bueno Eso lo haremos Y lo probaremos En un video Próximamente My Brothers Ahí está 50 pesos Por todo este lote De plaquetas Que seguramente Nos puede llegar A traer alguna sorpresa ¿Quién sabe tú? Bueno Y desde hace rato Seguramente la están viendo Ahí de fondo Compré esta guitarra Me salió 200 pesos Amigos 200 pesos A ver si Alejamos la cámara un poquito Y abrimos esta caja Sacamos acá las orejitas Las viñetitas Que trae La respectiva caja Bueno Nunca tuve una de mis manos La primera vez Y bueno También Me llamó la atención Tenerla porque no Colgada en el Game Room Esta guitarra Para Jugar al Guitar Hero Ahí está El Start El Select Esta es su palanca Para distorsionar Los sonidos ¿Qué tal? Así que bueno Por 200 pesos Esta guitarra Para Playstation 2 Ahí seguramente Irán las baterías Regalado A muy Pero muy buen precio También A uno de los chicos Del grupo Retrobeat Gamer También le mando Un saludo grande Que me vendió Esta guitarra Tan solo 200 pesos Muy pero muy Buen precio Así que como les digo Estoy súper contento Por estas compras Y bueno Esperemos que sigan así Apareciendo cosas A muy buen precio Súper baratas Nosotros Hasta acá llegamos Con esta cacería Se vienen muchos Vídeos nuevos Como les digo Ya tenemos listo El Whatsapp Del canal Ya una vez Que ultimemos Algunos detalles Se los vamos a poner Ahí en pantalla Para que nos escriban Y demás Aparte Saben que pueden comentar Lo que deseen Bueno mis amigos Nos encontramos En el próximo video Chau chau Hasta la próxima Chau 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 Gracias.